El Evangelio de Lucas, Jesús llegó a Jerusalén y comienza Jesús a hablar a los discípulos, pudiéramos decirlo de esta manera, de una manera apocalíptica, es decir, pensando que en el futuro, en el fin, y terminamos allí el Evangelio diciendo que nuestra vida está en manos del Señor. Con eso, con ese aspecto, abrimos este texto de Jesús en Jerusalén, que le habla a los discípulos, vuelvo y digo, sobre el futuro. Y hay como tres elementos que están latentes y que ustedes lo van a escuchar a lo largo de todos estos días. Tres aspectos. Uno, la destrucción de Jerusalén. Dos, la venida del Hijo del Hombre. Y tres, el fin del mundo. Esos son como los tres elementos que estarán articulados, bueno, que Lucas los diferencia, durante todos estos días. ¿Qué dice el texto? Primero, la destrucción del Templo de Jerusalén. Todo el mundo se admira. Claro que cuando escriben ese texto, pues ya el Templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Entonces, todo el mundo se admira, los discípulos se admiran por la hermosura del Templo y todo esto. Y dice Jesús, esto no quedará, esto de esto no quedará, piedra sobre piedra. Y así es, no quedó piedra sobre piedra. Y, segundo aspecto. Dice Jesús, mire, hay una realidad. Y ustedes van a escuchar que se levantan guerras, que se levantan pestes, y hambres, y toda esta cosa. Y en medio de esa confusión, unos dirán, mire, está aquí. Otro, venga para acá, que aquí le tenemos la respuesta. ¿No? Y entonces, dice Jesús, no vayan tras de ellos. No vayan tras de ellos. Esas son como las dos realidades que uno ve a huele pájaro. Vuelvo y digo, la destrucción del Templo de Jerusalén. Y segundo, esa realidad de guerras, nación contra nación, se levantará, hambres, pestes, y todas esas cosas. Y en medio de esa confusión y ese caos, surgirán unos piscos que dirán, vengan para aquí, está allí, vélo por acá, no vayan tras de ellos. Bueno, ¿qué significa todo esto? Primer aspecto. O segundo, tercer aspecto, más bien. ¿Qué le pasa al ser humano cuando cierra su corazón a Jesús? ¿Qué le puede pasar al ser humano cuando cierra su corazón a la propuesta de Jesús? ¿Qué le puede pasar? Le puede pasar como a Jerusalén. Le puede pasar como al Templo de Jerusalén. ¿Y qué pasa? Su vida queda en ruido. Así de sencillo. Cuando cerramos nuestro corazón a esa propuesta de esa manera de vivir que nos trae Jesús, cuando cerramos nuestro corazón a ese mensaje de amor, de misericordia que trae Jesús, a esa manera de ser y de vivir, ¿qué le sucede al corazón del ser humano? Pues le da rienda suelta a otras cosas. Y uno a veces piensa que está construyendo su vida y lo que está haciendo es arruinando su existencia. Y de ahí se desprende otra cosita. Mire, a lo largo de la historia del ser humano han habido guerras, hambres. Tal vez en esa época no existían esos periódicos tan prestigiosos que hay en el mundo. Esas cadenas de televisión que hay en el mundo, esas satélites, ¿no? Yo creo que la edad antigua en la edad por allá no existía eso. Y la gente de pronto pues sí se enteraba que estaban por allá de pronto en guerra y no más. Pero como ahora ustedes y yo tenemos acceso a toda esa tecnología, pues uno se entera fácilmente de lo que pasa al otro lado del planeta. Y entonces ¿qué sucede ante esa realidad? Pues le digo, no es que antes no hubieran guerras, no. Las habían común y corriente como hoy. No es que antes no hayan habido hambrunas, no. Igual que hoy. Enfermedades igual que hoy. Pero yo lo digo, el acceso de pronto a todas estas noticias que generaran angustia. Si antes de pronto se agarraban a punta de garrote allá en las batallas, pues hoy es con botoncito, ¿no? Usted llega a punta un botón y sale un cohete y acaba con lo que sea. Entonces hoy uno se aterra más frente a eso. Bueno, siempre han habido eso, eso es lo que quiero decir, siempre han habido todo eso. Frente a esa realidad, ¿cuál debería ser la actitud del cristiano? ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros? la actitud de nosotros no puede ser una actitud fatalista. No debería ser, no tiene, puede ser, pero no debería. No debería ser una actitud de caos o de angustia. No. No debería ser una actitud del temor. No. No es nuevo que hoy haya en todas estas realidades de terrorismo. Es nuevo como las hacen, eso es otro problema. Porque el ser humano ha avanzado, pero siempre ha habido. Eso no es nuevo. Entonces, frente a esta realidad, el creyente cómo debería comportarse. Y es como el último aspecto. Dos cositas no cierran su corazón para Dios. No lo cierren como Jerusalén. No lo cierren como el templo de Jerusalén. Porque sería el caos en su existencia. Mira, a veces uno se cierra para Dios y toda su vida termina en un caos. Toda su vida termina en un caos. La experiencia de Dios es emprender esa obra creadora de Dios dentro de uno. como Dios nos va creando, nos va recreando, nos va sacando de ese caos, va haciendo un nuevo orden de cosas dentro de nosotros. Entonces, frente a toda esta realidad y continuará, porque el Señor dice, ¿ustedes creen que porque hayan guerras y todo esto y que se destruya ya llegó el fin? No, nada que ver, dice el texto. Entonces, ante la vida, ustedes y yo, ¿cómo debemos pasar por la existencia? Primero, no cierre su corazón como les decía a la propuesta de amor de Jesús, o no cierre. Segundo, ¿en dónde está su confianza? Si usted abre su corazón para Jesús, si ustedes y yo abrimos nuestro corazón para Dios, ahí está nuestra confianza, en el Señor. Y una vez más, ¿en dónde está puesta mi vida? Pues es cuando ustedes y yo debemos decir, nuestra vida está puesta en el Señor, ahí. Y seguirán existiendo guerras, pues llegará un día en que, pues, el último botón que se oprima, pues acabará con el resto de la humanidad, qué sé yo. Porque de pronto, hemos cerrado nuestro corazón para Dios, pero lo hemos abierto a otros intereses, al poder, al tinieb, a la riqueza, a la venganza, a todo eso hemos abierto el corazón. Y entonces Jesús dice, su confianza en el Señor. Y si usted tiene su confianza puesta en el Señor, ¿qué hace de aquí para allá y qué hace de allá para acá? ¿Qué hace? Hay muchos que se aprovechan de todas estas situaciones, de angustia, de temor, y entonces uno mira lo que está haciendo estos movimientos radicales, musulmanes, allá en Europa, y entonces uno ve lo que pasa aquí en Colombia y uno ve lo que pasa en África y lo que pasa en Asia y uno dice ¿y esto para dónde va? Y uno a veces ve el futuro medio oscuro y uno dice ¿pero qué pasó aquí? Y el Señor le dice tranquilo, ¿usted cree que eso es nuevo? Pues no, siempre lo ha habido. O si no, ¿cómo cree que en la antigüedad mataban a tantos reyes pues los envenenaban y eso que era pues un atentado. y le quitaban el trono al uno y se lo repartían el otro y el otro le armaba la guerra al otro a punta de palos, de flechas, de todo, lo mismo. Pero hoy digo, hoy la tecnología avanzada, hoy tenemos satélites y medios de comunicación que está a la mano de usted la información. Entonces el Señor le dice no, primero no cierre su corazón porque si lo cerramos vamos a terminar igual en ese caos de odio, de guerra y de violencia los unos contra los otros igualito. Segundo, si yo abro mi corazón para el Señor pues mi confianza en el Señor ahí puesta. Y entonces no se deje mover a usted no lo debe mover el miedo uy sí, sí, esto se va a terminar esto se va a acabar entonces agárrese de Jesús y entonces venga para acá y entonces uno ve que hay unos cuantos piscos apocalípticos y que la iglesia de que el fin del mundo y que no sé qué cosas y que esto ya se va a acabar y Cristo viene hermano y conviértase y entonces la gente con todo ese temor sí, 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 se va a apagar todos esos garajes allá y entonces sí ya hermano sí se va a acabar el mundo y todo amén. ¿Quién lo sabe? Ni usted, ni yo, ni los ángeles del cielo dice la palabra lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe. Dice la palabra. Entonces, ¿qué lo mueve a usted? Acercarse a Jesucristo el temor, la angustia. Unos cuantos por ahí desubicados que le están diciendo si esto se va a acabar mire que esto es... No, no, no. A usted lo que lo debe mover, a usted y a mí lo que nos debe mover es la confianza en el Señor. Es saber que el Señor está con nosotros porque le hemos abierto el corazón a Él. Porque Él que está dentro de nosotros le abrimos el corazón para que Él saliera y no sinundarle el corazón. Ahí nuestra confianza. Ahí muestra nuestra esperanza. Y desde ahí tercera cosita es tener entonces esperanza que la última palabra en toda la realidad en toda la historia del ser humano nunca la será la muerte ni el odio ni la injusticia. siempre será el Señor. Yo he visto a lo largo de toda la historia uno puede leer a lo largo de toda la historia uno ve a veces esos emperadores que duraron tantos años en el poder que esclavizaron que oprimieron que todo lo que ustedes quieran pero también pasaron y también murieron. y a veces el ser humano piensa que eso es inacabable que eso nunca va a terminar no como decía mi abuela eso también pasará y eso es cierto eso también pasará porque la maldad no tiene la última palabra nunca la tendrá la última palabra siempre será la del Señor la del Señor de Jesucristo Él tiene la última palabra en otras palabras uno puede ver a lo largo de la historia que el bien siempre ha triunfado sobre el mal y que el mal también nosotros los seres humanos que lo engendramos por supuesto también termina pues que el Señor nos ayude vuelvo y repito abrir el corazón para Él nuestra confianza y nuestra seguridad en Él saber que vendrán guerras y saber que las cosas se agudizarán y pasarán y volverá el tiempo de bonanza y volverán las guerras porque esa es la realidad pero que a nosotros no nos anguste todos porque nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Amén